Tarjeta Naranja inauguró una nueva sucursal en nuestra provincia y Alejandra Toscano fue la encargada de coordinar y convocar a todos los proveedores de servicios. Flor estuvo allí y esto fue lo que sucedió. Bueno, Mariano Asrín, director comercial de Tarjeta Naranja. Hoy, una nueva casa ya a disposición del público tucumano. Sí, así es. Hoy estamos haciendo la fiesta de inauguración para esta nueva sucursal. En realidad la abrimos a principio de mes y la verdad que marca un camino, un crecimiento que hemos tenido a partir de nuestra llegada acá a Tucumán allá por el año 99 y la verdad que poder estar inaugurando esta nueva sucursal con la última tecnología, con la nueva imagen de la empresa y demás, nos pone muy contentos y marca un resultado del trabajo que hemos venido haciendo todos estos años. Diego Morra, una nueva casa, Tarjeta Naranja, ya está instalada en Tucumán. Sin embargo, sigue creciendo a pesar del tamaño de la provincia. Sí, exactamente. Mira, seguimos creciendo. Estamos muy contentos porque realmente hace muchos años estamos y los clientes tucumanos siempre nos apoyan y nos acompañan y bueno, hoy queríamos brindarles un espacio mayor, un lugar más amplio para poder atenderlos. ¿Cuáles son las realidades regionales que hace que Tarjeta Naranja forme parte de la vida de los tucumanos también? De los tucumanos permanentemente. Mira, básicamente hoy nosotros lo que queremos brindarles a los tucumanos es un espacio de atención diferente, ¿sí? Con los chicos, como bueno, verás en este momento todos los chicos que tenemos en local, que son colaboradores nuestros y básicamente con la calidad y calidad es diferente, eso hace la diferencia que hace que los clientes realmente lo sigan eligiendo. Ale Toscano, hoy una noche naranja. Totalmente naranja. Encontré esta camisa naranja y digo, hoy es el momento de estrenarla, sí. Estamos inaugurando el sexto local ya en Tucumán de Tarjeta Naranja, un local que tiene toda la nueva imagen de Tarjeta Naranja con su nueva arquitectura, iluminación, la verdad que un local lindísimo. Y un local muy importante para poder lucirse, podría decirse, para mostrar arte, para mostrar pinturas y para crear. Sí, hoy la verdad que con algo que a mí me encanta que es trabajar con artistas plásticos en este caso, en un work in progress de este mural. Rubén Kempa y su gente están pintando un mural en vivo. La gente llega, pinta sus manos y le transmite un deseo a Tarjeta Naranja y todo ese mensaje Rubén Kempa lo está transmitiendo en un mural que va a quedar acá en este edificio. Rubén Kempa, artista plástico tucumano, hoy con un desafío, un mural en Tarjeta Naranja. Sí, 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 un desafío y bueno, una buena propuesta por parte de ellos, ¿no? Desafío para mí para pintar, pero me alegra y me motiva, digamos, la propuesta de que ellos de pronto van a acercar la pintura en un lugar diferente. Eso me pone, pero muy contento. ¿Y qué va a resultar de este mural? ¿Tenés entendido si es que va a quedar en Tarjeta Naranja? ¿Va a estar expuesto? Esto va a estar expuesto en Tarjeta Naranja. Es para ellos, de hecho es para ellos. Mi participación es una participación espontánea, como decíamos hace un rato, para que Tarjeta Naranja tenga esa espontaneidad de la gente plasmada en una obra. Sí, la verdad que Tarjeta Naranja, que la conocimos a través de los años de organizar los eventos, es realmente increíble cómo se moviliza a través de su gente, su cultura, la importancia que le da a su marca a través de la cultura. O sea, es una empresa con un gran desarrollo a nivel humano y eso se nota desde que vos entras acá. Bueno, Ale, algo que queramos destacar de lo que va a ser la noche de hoy, cómo se va a estar desarrollando la misma, vamos a contar con la presencia también de referentes de Tarjeta Naranja a nivel regional. A nivel regional y está el director de Tarjeta Naranja, el señor Ruca, que es todo un personaje que vale la pena conocer y que la verdad nos está honrando hoy con esta visita a Tucumán y acompañando a su gente como siempre. Y bueno, esto es un evento, un gran cóctel para muchísimos invitados, clientes de Tarjeta Naranja y todos sus empleados que siempre están acá presentes, con todos estos jóvenes que ustedes los ven vestidos con sus remeras muy coloridas. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Y ahora vamos a poder disfrutar no solamente del cóctel, como bien comentabas, que ya vimos que está espectacular, sino también de esta muestra artística y de la posibilidad de nosotros desearle buena onda a Tarjeta Naranja. Totalmente, muchísima suerte y gracias por acompañarnos y estar en Tucumán con este sexo local.